Estamos en la zona del Piñón del Río, ya prácticamente en la cima de lo que es este, de lo que es el cerro que hay aquí, y acá está mi compañero Luis que está subiendo por otro sendero, Luis Sánchez, estamos subiendo por otro sendero, Encontré la cueva, allá veo que hay una Luis, no sé si te puede, Nos hizo asustar, la lechuza, encontré la cueva, ahí está la cueva, y ahí hay otra, ahí hay otra más, o sea estamos hablando de como ocho o nueve cuevas aquí, ya, ya voy para allá Luis, acá está la punta, acá está la punta de la, Esto va para abajo como decía la leyenda, encontré la otra, va para allá y para al fondo, ajá, ya voy a mostrarle a la gente durandeña, de lo que es, de las maravillas que hay aquí en el cantón, de la zona del Piñón del Río, para que sea esto declarado patrimonial y zona protegida, Que hay un mirador increíble, excelente, de roca, increíble totalmente, mira, ahora sí, vamos a ascender hacia donde está el mirador, aquí hay muchas pendientes, pero para acá, ya tengo, ay, previamente, Previamente, previamente tengo, ya mi equipaje que subí en antes, y entonces, aquí es donde ya se abre todo el panorama, hay una punta de roca, bellísima, vamos a subirnos hasta la punta, hasta la cúspide, hasta la cúspide, Ahí donde hay una, a veces que ya no me quiero ni asomar, porque me da vértigo, sinceramente, pero, esto es lo que se puede deslumbrar, y se puede ver, en este, que sería un mirador, increíble, excelente, patrimonial, cultural, para nuestro cantón, Ojalá que las autoridades, puedan tomar cartas en el asunto, puedan tomar cartas en el asunto, y vean la maravilla, que es este paisaje, natural, que tenemos aquí en el cantón Durán, de mi parte, bueno, pues, voy a trabajar, porque, como les digo, esta es la parte más alta, La parte más alta del cerro, y es un poco difícil, pero, para ustedes, mis queridos durandeños, hemos logrado, y en este momento me voy a acercar, a donde dice Luis, que han encontrado ya, la cueva del diablo, Y vamos a contratar, sí que, este, es otra de las cuevas más, de las que vamos encontrando, prácticamente, casi 10 cuevas, donde han existido, y pasaron su vida aquí, nuestros aborígenes, del cantón Durán. Para que lo disfruten la gente del cantón Durán, estamos aquí en, en el cerro, prácticamente, de acá de, del sector este, de atrás del arbolito, esto sería Peñón del Río, El cerro donde está ubicado, este, también, la toma de agua, el reservorio, que se construyó, recientemente, pero estamos por la zona, donde, están, este, los sitios arqueológicos del cantón Durán, donde están las cuevas, y estamos encontrando una a una de ellas, Entonces, estamos explorando, para que esto sea, en beneficio, cuando sea declarado, zona, eh, protegida, zona, patrimonial, entonces, eh, esperamos que todo esto sea para, el disfrute de muchos, de los durandeños, y no de unos pocos, gracias. La filmadora arriba de, ahí está filmando, sí, ahí está filmando, seguro, ya, eh, nos encontramos aquí, en el Peñón del Río, eh, mira Daniel, mira, el panorama allá, eh, Peñón del Río, mira, Todo este Peñón del Río y Durán, y esto es, la, una de las cúlpides más altas, y Daniel va a entrar a la Cueva del Diablo, o, más conocida como la Cueva de, de los Indios. Acá hay, este, Daniel, aquí están las mosquiñañas de la entrada, las, las avispas, verá. Ya, ya la vi. Ya. Este es un sendero, oye. Sí, se va largo y se, una, con un recodo, ahí va para adentro. Está increíble. Claro, viste, ya está bien. Esta es la efectiva, Daniel. Es enorme, en... y tu como viste por el otro lado, parece que sale al otro lado pero hay muchas, demasiadas muquiñañas ah si no puedo entrar o sea se puede entrar pero me van a picar estas bien hay que prenderles una antorcha entonces para entrar si, está bien chévere está bonita no ya la filmé yo espaciosa, grande si pero hay que venir con los equipos adecuados para poder explorarla si, esta es la cueva del diablo o Peñón del Río miren ustedes, el Peñón del Río está acá adelante nosotros recién nos habíamos subido en esa roca pero esta roca es más adelante y todavía tenemos que subir más adelante donde está la visera misión cumplida estamos en la cueva del diablo la encontramos y bueno pues habrá que venir una próxima vez con equipos especiales para poder realmente hacer y directamente y ya está dando una vuelta por aquí no por allá sino por acá mira directamente claro porque está la quemada de las llantas por ahí no ha tripado así es listo conociendo un poco Durán aquí arriba en el cerro del Peñón del Río explorando el sitio donde están las cuevas de los antiguos aborígenes que han existido aquí en el cantón Durán y disfrutando un poco el paisaje que se alcanza a ver a lo lejos de Durán se ven como se están rellenando partes agrícolas también podemos ver a los buitres y parte de lo que es los peñascos que forman una cadena de cuevas que hay aquí en el cantón Durán exploradas donde se cree que hubo este asentamiento aborígenes donde nació las culturas de aquí del cantón Durán estamos explorando un poco un poco difícil el acceso pero este muy satisfecho de lo que se está logrando y espero pronto encontrar más más vestigios arqueológicos porque ya ya hemos encontrado tengo algunos vestigios arqueológicos aquí entonces estamos ya queriendo contactar una cuarta de las cuevas que encontramos esta es la cuarta sería entonces bueno pues para el cantón Durán para que esto se declare zona patrimonial y para que sea del disfrute y goce de todos los durandeños gracias